3 veces más vitamina, 15 veces más calcio, 17 veces más calcio, 25 veces más calcio, 40 elementos esenciales para el celular, 46 antioxidantes, 38 antiinflamatorios, 19 aminoácidos esenciales y mucho más, es una maravilla de la naturaleza, adquiera en el Instituto Médico-Laturnista del Dr. Antonio Chávez. Dos cuarenta y ocho ochenta y ocho noventa y tres. Ok, continuamos con su programa de Medicina Atruista, mi estilo Dr. Antonio Chávez. Nos estás viendo a través de Facebook, a través de Facebook. Búscanos con mi nombre, José Antonio Chávez, se le ha pedido a Chávez, ya vas a entrenar a UV y Z. Y en YouTube, suscríbete a mi canal, dale click, suscríbete. Y además de esto, dale click a la campanita para que cada que yo suba algún video, estoy subiendo ocho videos diarios, tú estés al pendiente y los recibas, los veas con tu familia. Y bueno, pues seguimos hablando de todos estos rollos diarios y por ahí, los nervios. ¿Te has sentido nervios? ¿Te has sentido nervios? Mucha gente tiene problemas de nervios y ansiedad, ¿no? Entonces... Pero ¿sabes qué? Muchos de ellos son provocados por situaciones externas, ¿no? Sí, casi. Ya estamos hablando por situaciones externas. Pero hay otras ya gratis, ya gratis se muestran situaciones de estrés, ¿no? Por ejemplo, la persona que... Que bueno, aunque suene, siempre está al pendiente de la vida de los demás. Ajá. Ese tipo de personas viven una constante ansiedad. O sea, son metiches. Y ándale. Son metiches emocionales. Porque ándale. Sí, metiches emocionales porque se toman los problemas de los demás como propios. Y no puede ser esto porque resulta que los que se enferman son ellos, ¿sí? Pero por lo menos se provocan problemas de ansiedad generalizada, de insomnio, de dolores como fibromialgia o dolor miofacial o hipertensión. Y se les sigue el azúcar y bueno, un montonal de cosas que les pasa este tipo de cosas. Así que si tú eres de ese tipo de cosas que te conocemos, una tablita de cava 3 veces al día te va a servir bastante. Tienes los extractos como ASAR y como EA, el extracto de despliego, en la que te vas a tomar 30 gotitas de cada extracto, dividida en agüita 3 veces al día para que controles el nervioso y esa ansiedad. Y de plano, tómate las gotas MVMT. ¿Qué son las gotas MVMT? Para que todo te valga y todo se te resbala y no te estés metiendo en lo que no te va. Porque uno no puede arreglar el mundo de toda la gente, ni me puedo hacer cargo de toda la gente, ¿sí? Puede ser que sí está al pendiente de lo que pueda faltarle a un familiar, a un papá, a un hijo, al esposo, al hermano, a los sobrinos, pero nada más de lejitos, de lejitos, porque si yo me tomo las cosas de todas las personas en forma personal, la que se enferma soy yo, los demás siguen viviendo en su mismo mundo, porque no es la primera vez que uno se percata que ellos siguen en su mismo mundo. Entonces, ¿quién es la que sube y se enoja? Finalmente no puedo yo meterme en la relación de papá, mamá, la relación de mi hermana y sobrinos y todo, porque no me importa, no es mi bronca. Sí, cada quien debe de arreglar esto por salud mental, porque esta es salud mental, es higiene mental. Entonces, mejor tómate estos productos de los que estamos hablando. Demasiado nos hacemos con trabajar, con buscarle a la vida, porque a cómo está la situación, el trabajo luego está difícil y bueno, de todas maneras todos los días tenemos que comer, no como alguien que dice ayer, no, pues no compras tanto porque no hay dinero, ah, sí, pero los chamacos comen. ¿Y las criaturas qué? ¿Y las criaturas qué? Oye, eso sí, yo les recomiendo a estas señoras, generalmente son las señoras, no los señores. No los señores. O sea, con el perdón de ustedes si es su caso, ¿no? Miren, realmente yo sé que es algo que ustedes sienten, algo que ustedes viven, pero es una enfermedad que está en la cabecita. Es decir, el cerebro está fallando, algo en el cerebrito está fallando donde tú estás produciendo demasiados neurotransmisores. Algún día vamos a hablar de los neurotransmisores cerebrales, ¿ok? De la acetilcolina, de la dopamina y de otros, otros, serotonina, algún día. Pero alguno de ellos falla donde tú estás pensando y te preocupas ya no por ti. Porque al último eres tú, al último nunca te preocupas por ti. Ve tu cuerpo, ve a ti misma o a ti mismo. Te preocupas por los demás, bueno. Pero al final de cuentas los demás, aunque tú les ayudes a resolver los problemas y le resuelvas su vida, cosa que no te corresponde, al final de cuentas cuando estés, tú tengas una necesidad de dinero, ellos no te van a soltar ni un peso. No te van a dar, decirte tanto. O tengas una enfermedad, ellos no. Tú lo vas a tener que hacer. O cuando estés viejito o viejito, ellos no te van a dejar su vida, ni los sobrinos, ni los sajeados, ni nadie, para venirte a cuidar. Escúchame bien, ¿eh? Ahora bien, pero el problema es el cerebro. No eres tú, es el cerebro. Ahora, en estos casos, lo único que te puede ayudar a modificar esa forma de pensar o la producción de neurotransmisores es el uso de las esencias plurales de vaca. Una de ellas se llama MVMT, que, bueno, dicen que no se puede decir malas palabras acá, ¿no? Pero significa me vale M todo. No deje malas palabras, bueno, si alguien se molesta, bueno, que está mal, ¿no? Pero significa me vale M todo. ¿Ya me entendieron? Bueno, esta forma de ser de que todo te vale un verdadero camino no significa que seas egoísta ni que seas mala persona, ¿no? No, 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 no. Significa que tú estás tomando conciencia de tu vida, ¿no? De lo que haces, de lo que tú estás teniendo, lo que estás haciendo. Y aquí en estos casos, por favor, te pido que la compres. Se te cuesta 150 pesos en mi consultorio de la Turista de Puebla, Boulevard Norte, cerca de La Falluca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. Mi teléfono, 248-88-93, 248-88-93. Mi celular, 2225-47-2289. El costo 150 pesos abrimos a partir de las... Ya vamos a abrir a partir de las 9 de la mañana cuando tengamos a la persona que buscamos. Hasta las 5 y media de la tarde, hasta las 5 y media de la tarde, recibimos consultas. MVMT, marca Doctor Antonio Chávez, 4 gotas debajo de la lengua, cada 2 horas. Y te duran varios días, ¿eh? O sea, no creas que se te acaba rápidamente, ¿no? Esto te va a ayudar varios días, varios días. ¿Cómo cuánto dura un frasquito, Susi? Pues como 15 días, ¿eh? O más, ¿no? 15 días. Sí, son 4 gotitas debajo de la lengua cada 2 horas. Sí, no, dice 10 horas. Ya la tenemos bien graduada. Así que resulta que ustedes ya saben, si conocen a alguna muchisita joven que quiere trabajar medio tiempo, nada más de 9 de la mañana a 1, 1 y media, 2 de la tarde, pues de las muchas amistades del Dr. Chávez, que se comunican con nosotros. Ajá. Miren, con nosotros al 22, 25, 47, 22, 89, o que se presentan a mi consultorio, ahí platicamos. Y, atención, a partir del día jueves, no, sábado, ¿qué? Sábado 28 de octubre, regresamos a consultar a Cholula. Díganles a sus familiares, atención, si tu mamá estaba consultándose conmigo, dejamos de ir por un tiempo porque estábamos atendiendo otras prioridades. A partir del sábado 28 de octubre, consultamos allá. Yo llevo la lista. Se van a anotar conmigo al celular 22, 25, 47, 22, 89. Compre la flor, la esencia floral, MVMT. Les voy a decir rápidamente lo que llaman. Arimoni, Red Chessnut, Rescuerre, Medicio, Chessnut, Heather, White Chessnut. El que lo captó, lo captó, ya. No les vuelvo a repetir la fórmula, eh. Soy tu amigo y tu servidor, el Dr. Antonio Chávez. Y tome nuestras tabletas de Cava Cava, marca Dr. Antonio Chávez, que te va a ayudar a regular ese nerviosismo, ese estado obsesivo, compulsivo, pensamientos, ideas de que se te meten a la cabeza de loquera, se te van a quitar tomando una tableta tres veces al día. Ahora, si en la noche, en la madrugada, te despiertas y como que ya se te va el sueño y no puedes dormir, en ese momento te vas a tomar dos tabletas de Cava Cava, que lleven mi nombre y fotografía, marca Dr. Antonio Chávez. Cómpralos en mi tienda de la turista de Cholula, calle 7, Norte, Número 7, a Media Calle del Cerezo. Calle 7, Norte, Número 7, a Media Calle del Cerezo. Mi celular, WhatsApp, 22, 28, 42, 30, 83. Vénganse a consulta, que tenemos que escucharlos si están locos. O locas. La verdad, o sea... Tenemos productos para que tal, evidente. Por ejemplo, tenemos flores de azar, te quitan mucho los codos de colitis por nerviosismo, por estrés. Hacemos una combinación de extractos y, bueno, eso va para los niñitos berrinchudos, que como no le dan lo que quieren, se estresan y les da colitis de nervios, ¿no? Entonces, bueno, le vamos a dar sus gotitas de flores de azar, su extracto vero porque se les inflama la panza por sus berrinches y ya con eso le hacemos. Y si tú estás en una situación a donde te estás muy dada de estrés, bueno, pues ven con nosotros para que te demos tratamiento. No se te olvide... Tenemos la moringa, tenemos la arana con pignogenol, está el cardo mariano a tus órdenes, 400 pesos cada frasco. Ve por ellos porque no tenemos mucho, ya se está terminando y tarda más o menos un mes en que vuelvan otra vez a darnos otros buenos millares de frascos, ¿no? Así que recuerda, en Cholula también lo tenemos y aquí en Puebla Boulevard Norte, Junta Plaza de los Gallos, el teléfono es el 248-8893. En Cholula, el 247-370 están los extractos al 2x1. Ve con nosotros para que te vendamos nuestros extractos. No se te olvide que tenemos también el apartado en 300 pesos de ajo. El ajo es una promoción 299. Ahorita regresamos a ver eso. Vamos a una foto y regresamos. Lo caldo, al teléfono 248-8893. Olozábamos, el Sander 81-720, número 7. No hace limitaciones. 920.